Vamos a continuar aquí con la mansión de Luigi 3 Donde nos hemos quedado en el que habíamos llegado a un nuevo piso Tras haber conseguido vencer a los bosses mágicos Pero uno de los Toad ha desaparecido Había llegado por un invento y no sé qué Le atacaron a unos fantasmas y desapareció Realmente no sé en qué exactamente, en qué piso está Ahora que lo... ¿Es verdad en qué piso está? No me lo ha dicho, ¿no? ¿En qué piso está? A lo mejor está en este mismo Me voy a suponer que está en este mismo, ¿vale? ¿Esto? Ah, tengo que apretar el botón simplemente ¿O no es un botón? ¿Tengo que ir con el otro? Esto parece que se va a desmontar ¿Se le doy doble? A lo mejor no puedo ir por aquí A lo mejor para ir a por... Espérate, ahí hay un este, ¿lo veis? Espérate, ¿puedo meterme yo? Espera, ¿puedo agarrar yo esto? ¿Veis que ahí hay un este para pasar? Pero creo que es para pasar para adentro Porque creo que no hay ningún sitio donde yo puedo entrar Eso es para coger el oro Y ahí hay una puerta en la que yo puedo entrar Porque no puedo No Vale, el tema es ¿Qué dónde coño está Toad? ¿En cuál de los pisos, quiero decir? O sea Porque a lo mejor me lo indica, espérate A lo mejor me lo indica aquí Porque si no como te voy a ir piso por piso Aquí vamos a flipar No me lo dicen Maravilloso Vale, a ver, según esto Dice que ha estado... El vídeo nos dice que está en el B2 En la parte de las calderas, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir hasta aquí No me gusta que esté entre las calderas No me voy a mentir Porque las calderas es de los sitios Que menos me ha gustado Por el tema del movimiento acuático Es verdad que si no hay agua no pasa nada Mientras no hay agua está todo bien Entonces debería estar aquí en el... En un sitio de estos Del... De por aquí Entonces... Bueno ¡Oh! Madre mía Me están poniendo otras carteles sobre mí Tío, qué pesados, de verdad Se han ido Quita esto, anda Esto no puede estar aquí ¡No más! Coño Coño, coño Es más solo que antes, ¿verdad? Tío A ver Bueno El Luigi A ver Luigi, compañero Vale Vale, ya está Madre mía, el Luigi, tío Lo que le ha costado al tío jalar Ahí hay oro Ya lo sé, pero Ay Creo que ya sé dónde puedo estar El... Ya sé dónde Vale No sé si os acordáis Hubo un sitio en el que yo entré en su momento Y yo no me explicaba No me explicaba que si esa... Esa entrada ahí Porque yo entraba ahí Y no podía hacer nada Creo que es ahí donde está él Creo No, no estás Le mata No está aquí el cabrón Tío, odio estos bichos Eh, te he visto Le mata Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé Estás muerto Estás muertísimo 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 Decidí de muertísimo un fantasma Pero bueno ¿Listo? Nos queda otro Vale Vale Vale, ahí Fenomenal Vamos a coger aquí Vamos a coger aquí el poco oro que hay Y la vida Sobre todo Vale, creo que está... ¿Veis dónde está el minimapa del diamante? Creo que debería estar ahí Creo que está aquí Creo Creo que subió aquí No, estas son las cajas que él subió Si no me equivoco Lo que pasa es que yo me acuerdo de haber metido por estos tubos No haber llegado a ningún lado interesante Lo cual veo que esto, pues, no ha cambiado mucho, la verdad Bueno, hay una herramienta Espérate, me voy a meter por el otro tubo Aunque creo que el otro tubo me va a llevar a la gema de esta zona Creo que solamente Que no es que esté mal, quiero decir, pero... Ah, pues no Pero está roto, ese es el problema Espérate, si me meto por aquí Si me meto aquí Llego a la gema, me imagino, ¿no? Por aquí sí Ah, no, salgo por ahí Vale, si me meto aquí es ahí donde salgo Debe ser Toad eso de ahí El problema está No llego, tío Espérate, si cierro yo esto O a lo mejor si cierro esto para el agua Vale Aquí ya estamos Hola a todas, ¿qué tal? Un placer encontrarte de nuevo Me voy a meter por aquí porque creo que por aquí me va a llevar al otro sitio Exacto Coge la rata Coge el oro Da la vuelta a esto Ya de paso, pues tenemos otra Vale, vamos a tener que ir volviendo Mientras le vamos a ir cambiando esto Lo que pasa es que ¿cómo va a volver él? ¿Cómo vas a volver tú de aquí? ¿Tú no cabes por los...? ¿Verdad? ¿Cómo coño va a salir él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi perro, tú ¿Cómo va a salir él? ¿Puedo tirar...? Tirando esto Todo compañero, creo que estás jodido Puedo salir yo Pero tú te quedas aquí ¿Vale, Toad? Para siempre No, en serio ¿Cómo coño lo saco? A ver, se me ocurre Vale Vale, eso es ¿Qué tal? Todo un placer Anda, lo has encontrado Saca todo de ahí Ahora queda la tarea más peliaguda Hay que buscar el material especial ¿Te acuerdas de qué aparecía en el vídeo? Buena suerte No me acuerdo exactamente, pero Creo que estaba Realmente creo que estaba por aquí Ahí va Ah, míralo, ahí está Es el material que quería recuperar No pensé que pudiera estar ahí arriba Vale, pues para llegar hasta ahí Vamos a hacer lo siguiente Ah, esto ya no está aquí Otras ratas Porque antes Espérate, ¿a esto se le puede dar vueltas? No Por aquí a lo mejor atrás No, por aquí no puedo pasar Lo digo porque antes Había un aparato Cuando veníamos por aquí Que estaba por aquí Espérate, voy a quitar las ratas estas Ah, era esto Esto es lo que yo digo ¿Qué hacías así? Espera Métete tú aquí Vale, ¿qué hacías? ¿Y ahora lo deberíamos de poder coger? O tal vez no O tal vez no ¿Falta algo? ¿Cómo coño lo bajo de ahí? Bueno, se me ocurre No, no lo puedo hacer con esto Saltando a la tubería Tampoco puedo ¿Cómo coño lo bajo de ahí? Ah, se me ocurre de otra manera Espérate Vale, espera, 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 espera A lo mejor necesitamos al Toad A lo mejor con él A lo mejor si lo lanzo a él Quiero decir ¿Él me lo trae? Cuño Que lo mato tú ¿Se queda ahí? Vale, tengo que hacerlo al revés Tengo que venir yo aquí Y él Para afuera entonces No va a venir conmigo, ¿no? Me imagino Se va a quedar con el original Vale Y voy a intentar lanzarlo A por la cosa esa Vale No sé qué será eso Pero nos vendrá Me imagino Bien para lo del barco, ¿no? Eso es Es el material que quería Bien hecho Bueno Ven al laboratorio Para que podamos mejorar La succionante 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 Vale Vamos a ir Al laboratorio Volver al laboratorio Sí No funciona el traslado Me tengo que volver a pie Me imagino que es para que me salgan enemigos Y cosas de estas, ¿no? Me supongo Pero no Me molesta un poco ir a pie Pero vale Por aquí Qué fatalidad El paso está cortado Vas a tener que buscar otra salida Consulta el mapa Consulta el mapa Consulta el mapa El nivel 3 El más alto 2 En el que estamos ahora Tenemos que ir al 1 No sé cómo coño Llego al 1 Pero vale Me imagino que Tengo que irme por aquí ¿No? Lo supongo ¿Qué te pasa? Vale Creo que lo que A ver Es que realmente Espera Voy a ir por aquí Aquí hay una puerta ¿No? Por aquí Ah coño Ya la he visto Eso es Eso es No la había visto Tío No la había visto Macho Sube Y abre Esto Anda Toda la máquina Esta Que hacía esto Pero no A ver A ver si podía saltarlo Para ahorrarme Dar toda esta vuelta Pero no Vale Por lo menos no hay agua No sé lo cómodo que es Ir sin agua Oye Espérate Ahora que lo pienso Si te cojo a ti Te pongo Espera Si te cojo a ti Si te cojo a ti Te puedo lanzar Ahí Si que puedo Si No pero Ven aquí anda Vale Al menos sirve para algo Tiene una buena cabeza Que cuadro Yo parece que hubiera estado ya por aquí Lo cual me extrae Porque creo que no he estado No sé De igual Otra pelea No No A ver A ver Oye Oye Ya Vale Antes ha sido fácil Se ha hecho daño creo que Una araña Una araña oro Qué pesquita coño Cabrón Ayúdame deprisa ¿Dónde está? Vale Vamos a bajar Y aquí Ah ya me acuerdo por aquí La salida estaba por aquí Ah ahora te acuerdas ¿no? Después vemos como se ha hecho Prácticamente todo Vale 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 Ven aquí Descubrir un mundo de colores y de fantasía Ahí dentro Parece que hay mucha hora Pero tampoco hay tanta hora ahí dentro A ver cómo se ha soldado con la rata A ver, voy a coger esto antes de que me quiten vida ¡Pumba! Mira, una puerta, espera un segundo No parece que tenga volante Pues a cabezazos Igualmente voy a meter por aquí Porque aparte de ver cosas Hay un cofre Me han dado una vida Bueno, no la he cogido, pero me han dado por ahí una vida ¿Te tiro para arriba? Vale, el volante está ahí, ya lo he visto Voy a lanzarlo a él primero Para que me coja las cosas Ven para el otro lado, loco Parece que falta algo ¿Será una pieza? Que sí, ya voy, ya voy Estoy poniendo algo de oro A ver, todos Ven para acá Ya lo sé, que estoy en eso Venga, todos Cógelo Bueno, me lo sirve para algo Tiene la cabeza bien dura, tú Venga, lo puedes poner tú Tú no sabes No sabes Perfecto Para adentro Y ahora dale vueltas, compañero Todo va a ser un atajo Al final, en el futuro O algo así Es una zona donde no hemos estado Si me dais el mapa No hemos estado aquí todavía Lo cual, pues me agrada estar La verdad No, aquí no hay nada ¿Tiene un botón? Ah, pero no podemos pulsarlo, ¿no? No Baja Hay un cofre ahí Un fantasma Nos va a dar una gema este Pues sería la tercera, creo Mira, otro de estos de apretar Falta ir ahora con el otro No me voy a dejar ir mucho más lejos Ah, que está aquí arriba Si te pulsa aquí a Toad Le da al otro botón A ver, Toad, compañero Si yo me pongo aquí Le das tú al otro Dale, súbete Gracias Y va a bajar Ahora va a girar Espérate Voy a subirme yo Pasa por acá Y ahora tú dale Si te tiro A ti Ahí ¿Me coges el cofre? ¿Me lo cojas? Dios, qué inútil Qué inútil Vale, paso Ah, por aquí coño Hay unas escaleras Pero es lo que hay Venga, sigue con los... Vale Tío, con el mensaje no veo bien Vale, tengo que pasar por... Tengo que subir Sube, anda Por aquí estábamos en la misión principal, digamos Bueno, que esto es principal Pero La primera vez que vinimos Vemos aquí con... Con el Gomiluigi A ver, creo que lo que tengo que hacer realmente Es ir con... Derrotarlo con Gomiluigi A ver, Mario El Luigi, coño A ver Me cago en mi vida, tío A ver Vale Creo que saldré por arriba, me imagino, ¿no? Ah, no Salgo aquí Ah, sí, sí, sí Exacto Perfecto Vale, pues ahora tenemos que salir de aquí ¿Me han dado esto? Ah, aquí No sé muy bien por qué he hecho eso, eh No, no, no Lo he hecho porque me dejaba Pero no sé muy bien Qué consigo, eh Vale, aquí hay una puerta No me ha tenido la rata Si no me quitas en vida A ver si lo hacen Esto no puedo No Espera, espera, espera Espera ¿Te puedes meter ahí? No Tengo que tirarte A ti Por ahí dentro Vale Vale, ahí Perfecto No, pero con el dinero A celebrarlo luego Vale Vale, coja el dinero Espérate, ¿te puedo? Por ahí creo que no Vale Me imagino que la estará parando Eso es Coño Casi Venga, qué coño Venga, entra Pero ¿Serás tonto? ¿Eres tonto? Venga, sube Seguramente hay un montón De cosas que me estoy dejando Pero bueno No puedo con todo ¿Qué querés que te diga? Habrá que volver al laboratorio Me imagino Ahora Habrá más fantasmas por ahí Lo pillé Uf, lo rescate ahí, tío Ven aquí No sé qué pasa si se lo lleva La verdad No sé qué pasaría ¿Qué me imagino que hay que repetir Todo de nuevo? ¿Qué pasa si se lo lleva a ti? Fenomenal Muy bien Pues vamos a devolverlo Me imagino Al sótano Se hará devolverlo Y bueno A ver qué más sucede Uf Lo vamos a ir dejando por aquí Porque voy a pensar que está guardando Y habríamos rescatado a todo Yo simplemente Hacer devolverlo a su sitio En plan No te mueves de aquí Por favor Y ver de qué va La nueva La nueva Herramienta Pero la verdad Bastante, bastante bien Dicho esto Porque queremos ir dejando La verdad es que habríamos avanzado A ver Si es verdad que a nivel de historia principal No habríamos avanzado Pero tenemos una herramienta nueva Que supuestamente nos va a permitir Seguir avanzando en la historia Con lo cual en general Es positivo Así que por aquí Lo dejamos